Y sigue el sentimiento, los nobles de Guamaca Pensando en tu amor me paso los días, si tu no regresas me voy a morir Sintiendo tu ausencia estoy noche y día, regresa chiquilla regresa mi amor Siempre me la paso extrañando tu ausencia En donde vivimos solo hay soledad Las flores y el gato también están tristes Y hasta mi perro no quiere ladrar Vuelve, vuelve amor mío no seas así Que no ves que me haces tan chaparrita te quiero a ti Fuerte, fuerte que no ves que voy a morir Que no puedo estar sin tus besos chiquitita no soy feliz Y esta es tu música Mi compa Sergio Muñoz Hasta mi aguatlán Pensando en tu amor me paso los días Si tu no regresas me voy a morir Sintiendo tu ausencia estoy noche y día Regresa chiquilla regresa mi amor Siempre me la paso extrañando tu ausencia En donde vivimos solo hay soledad En donde vivimos solo hay soledad Las flores y el gato también están tristes En donde vivimos solo hay soledad Y hasta mi perro no quiere ladrar Vuelve, vuelve amor mío no seas así Que no ves que me haces daño chaparrita te quiero a ti Vuelve, vuelve, vuelve Que no ves que voy a morir Que no puedo estar sin tus besos chiquitita no soy feliz Chiquitita no soy feliz Chiquitita no soy feliz Gracias por ver el video